En un emocionante cierre, el Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura celebró el último evento de la temporada de senderismo este domingo 19 de noviembre. Con una vibrante caminata hacia el sector rural de la Boca Toma, los participantes disfrutaron de una jornada llena de naturaleza. La verdad, el cierre de nuestro programa de senderismo estuvo espectacular. Hubo muchísima participación, muchísimo apoyo y eso es importante. La policía, el ejército, tuvimos un cuerpo de socorro pendiente todo el tiempo. Y lo más importante, el público, fueron más de 200 personas, entre niños, adolescentes, adultos, tercera edad. Entonces, fue un éxito en ese aspecto. Llegamos allá, antecito de la Boca Toma, obviamente, para no estorbar el proceso de toma de agua de la ciudad. Y estuvimos como cerca de unas dos horas allá con la gente departiendo. Entre todos ahí compartimos delicioso. Y, pues, le hicimos un poco de aseo porque también nos falta el desadaptado que ha dejado el mugrecito. Entonces, nos movimos con la gente, le hicimos el aseo. Y también se organizó nuevamente los letreritos del cuidado de la cuenca. Todo eso se hizo y por ahí había mucha gente que se metió en el cuento del cuidado de las fuentes. Y vuelvo y te repito, se hizo el senderismo, se caminó, la gente se sintió bien. Gracias a Dios no tuvimos inconvenientes. No, eso los niños, todos felices, fueron 11 kilómetros de disfrute. Eso fue espectacular. Entonces, pues, decirle a la gente que este proceso lo vamos a llevar a la nueva administración a ver, con la gloria de Dios, se puede seguir implementando porque es muy, muy importante para nosotros. La actividad ha sido parte integral de la oferta recreativa del instituto que atrajo a entusiastas del senderismo y amantes de la naturaleza de todas las edades. La caminata proporcionó una oportunidad única para explorar los paisajes del sector rural con la bocatoma como un punto de destino. Durante la temporada, el INDRED ha organizado diversas actividades de senderismo que ha permitido a la comunidad conectar con la naturaleza, fomentar un estilo de vida activo y promover la salud y el bienestar. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.